El día de hoy estoy cocinando una sopa de resa y lo estoy haciendo en una olla de losa porque es más saludable para nosotros. Hay veces cocinamos la sopa de resa en esas ollas de aluminio y el aluminio es malísimo para nuestra salud y también para nuestra mente. A los niños más que todo esto les daña para el aprendizaje en la escuela y en estas ollas no. Acá estoy cocinando como pueden ver en olla de losa. Acá está el comando también donde he hecho las tortillas. Ahí tengo el tapesco, vean los tapescos que hacíamos antes para poner los trastes, para poner las ollas. Estos eran los tapescos que hacíamos nosotros y los hacemos hoy actual para poner los trastes. Ahora voy a destapar el cuezo. Aquí vean que aquí lo estoy cocinando. Esto va a quedar pero delicioso. Acá está el hueso. El hueso para que quede así chelito. ¿Saben qué hice? Primero lo dejé en agua con limón y queda pero bien chelito. Vean ahí, está bien chelito, no tiene nada de sanguasa. El limón es bueno para lavar el hueso cuando uno va a cocinar, o sea carne. Acá está, como pueden ver, la hornilla. Estas hornillas eran las que hacían nuestros ancestros antes. Va a ser sopa de ayote con repollo que voy a hacer hoy. Los ayotes aquí los cosecho yo, acá en la casa. Ahí he dejado los caites. Vean cuánta agüita. Agüita en la pila. Está llena la pila. Ahí están unos chupones. Los chupones es la ropa que dejan ahí a la orilla de la pila. Bueno, la sopa ya está lista. Ya la cociné. Acá está. Luego de aquí la voy a pasar acá. Otra ollita de losa. Acá está hirviendo todavía. Aquí, como les dije, que iba a tomar un video haciendo sopa de res con repollo y ayote. Aquí está el repollo, como pueden ver. Vean, miren. Esta sopa me quedó sabrosa. No le he echado nada de condimento. Solamente repollo y ayote. Y eso es lo que lleva nada más. Más nos lleva la sopa. Y lista para comerla, disfrutarla. Ahora lo estoy pasando acá. A comerla. A comerla. Sí. Se va a quemar ya. ¿Qué te haces ahí? Quiero ver cómo queda el hueso. Sopa de hueso. De costilla, ya, ama. ¿Por qué te costilla? Acá está. Esta sopa. Sopa de hueso. Gracias por ver el video